En la mañana del sábado tenía lugar la primera de las demostraciones gastronómicas que se llevan a cabo como cada año por la noche y también a mediodía. En esta ocasión la organización corría a cargo de las amas de casa que congregaban a cientos de personas en la Plaza de España para elaborar un plato fresquito con el que combatir estos calores, el machacón. La receta la de siempre, aunque algunos tienen sus propios trucos a la hora de elaborarlo. Se sacan los ajos con sal, luego se raya o se machaca el pimiento. Si se quiere rayado, como si se quiere machacado, da igual. Y luego el tomate y ya se le echa unos cominos, un poco de aceite y ya está. Como decían que sale mejor con una botella, pues ya acompañamos con una botella del pueblo. Saldrá mejor, digo yo, ¿no? Grupos de amigos, peñas y familias enteras se daban cita en la Plaza de España que desde hace muchos años participa de estas degustaciones que empezaron siendo solo de zurra y más tarde se añadieron las de ensalada de limón, pipirrana y machacón convirtiéndose en una de las actividades de feria más populares. Igual ocurre con las demostraciones nocturnas que por segundo año consecutivo se realizan en la Avenida de la Constitución, junto al Baile del Bermú una ubicación al que parecen haberse acostumbrado las cuadrillas de familiares y amigos que la noche del domingo se daban cita para elaborar un plato tan típico como son los duelos y quebrantos. A mí me gusta aquí, sí, está cerca de la feria y además como vivo muy cerquita me viene ideal para venir cargada con los trastos y para aparcar los coches también. Alrededor de una veintena de cuadrillas participaba este año en esta noche de los duelos y quebrantos. Para la mayoría es ya una tradición hacerlo tanto en esta como en el resto de demostraciones cada día, aunque siempre hay alguien que asiste por primera vez y algunos que vienen desde muy lejos. Esto es la peña de las cuadrillas y venimos a hacer por la noche lo que haya y por la mañana la puerta del Ayuntamiento. Nosotros nos juntamos siempre en la calle, en el barrio Santa María, que ahí cenamos casi todo el verano y ahora pues este año hemos pensado venir aquí. Porque yo soy francés, bueno español, pero nacido en Francia. Y me llevé una de aquí y ahora vuelvo al pueblo. Pero vengo de vez en cuando, hace dos años que vine. Y ya está, y veo aquí mucha alegría y todo, y lo estamos pasando aquí en familia con los cuñados y las cuñadas. Las demostraciones gastronómicas continuarán durante los días de feria, tanto de día como de noche. Hoy mismo le toca el turno a la noche de las migas, una de las más populares, que al igual que el resto congrega cada año mayor número de participantes, sobre todo de jóvenes, que encuentran una buena excusa para comer, beber y sobre todo pasar un buen rato con la familia y los amigos. ¡Gracias!